Hintendos con Grego No amigo, no Vamos a poner otra mini película ya que la que estábamos viendo era una basura y tenía una trama muy mediocre así que nada iniciemos de nuevo Estas son las típicas series gachatubers donde son gangsters roban y etc etc Cierre el ojete 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 Cierre el ojete